Hidalgo Noticias MX presenta. Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, reportada de Animal Político. Dado que la estafa maestra documentó un sistema de corrupción y no solamente un caso, no solamente estaba implicada Rosario Robles, sino también el gobernador del Estado de México, por ejemplo, Alfredo del Mazo, Emilio Lozoya, Gerardo Ruiz Esparza. Y en total fueron 11 titulares de diferentes dependencias y organismos implicados, insisto, en un sistema de corrupción que desvió más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos. La pregunta, presidente, es ¿usted instruirá a organismos como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera para que justamente investigue cómo fue este flujo de dinero? ¿Por qué esas entidades pueden determinar perfectamente en qué cuentas bancarias terminaron esos recursos desviados a través de empresas fantasma? Bueno, puntualmente tres cosas. Tres, uno, cero corrupción y agrego, cero impunidad. Dos, no solapar actos de corrupción, no somos tapadera. Tres, tres, se está apoyando a la Fiscalía General en todo lo que no solicita, porque la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en este caso y todos los informes que tienen que ver con datos de inteligencia financiera. Hay la instrucción precisa a Santiago Nieto de que se entregue toda la información y la Fiscalía va a resolver. No hay impunidad para nadie. Entonces, hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales. Claro, sólo que en este caso, presidente, solamente existen denuncias específicamente en contra de la CEDESOL y la CEDATU, que justamente encabezaba a Rosario Robles. La pregunta es si su gobierno también investigará al resto de implicados en este sistema de corrupción, porque en estos casos no hay denuncia, tendrían que interponerlas. La Procuraduría está, en este caso la Fiscalía, está haciendo la investigación y amplia, sin limitaciones. Tengo la información de que se retomó esta investigación y se amplió, que es lo que está haciendo la Fiscalía. Para más funcionarios. No sé exactamente, pero como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados. Se llama a declarar, ese es el procedimiento y de esa forma van saliendo hipótesis y se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tomen en cuenta todos los implicados, que no haya protección para nadie. Pero eso corresponde a la Fiscalía y nosotros aportar toda la información que nos soliciten sobre esto.